Hola chicos, bienvenidos a la cocina de Sandy. Hoy vamos a preparar un exquisito pionono de atún. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. 250 gramos de atún, 4 huevos, sal, pimienta negra, 170 gramos de aceituna, medio kilo de mayonesa y tengo aproximadamente 100 gramos de pimiento en lata. Como ven, yo ya tengo mi piononito preparado acá, cacerito hecho por mis manitos y el que no lo sepa hacer, les voy a dejar un videito aquí al costado de la pantalla para que puedan aprenderlo súper fácil y rápido. Listo, súper fácil esto, un bolso para mezclar y lo que vamos a hacer es empezar a poner todos los ingredientes. Importante la mayonesa, aunque a ustedes les parezca que es mucho, la mayonesa tiene que estar porque si no después les va a quedar muy sequitas. Le vamos a poner el pimiento, un poco de aceitunas, huevo, y el atún. Así vamos a mezclar todo hasta que la mayonesa se mezcle bien con todos los ingredientes y le vamos a agregar un poquito de sal y pimienta negra. Así queda. Esta es la textura más o menos que tiene que tener. Inclusive yo me animaría ponerle un poquito más de mayonesa, pero bueno, eso es a gusto. Siempre todo es a gusto. Si les gusta más, no sé, pimiento, le ponen más pimiento, más huevo, como ustedes quieran. Pero esto tiene que quedar medio flojito para que después el pionono dulce absorba la mayonesa y se mezclen los sabores. Este es mi piononito. Está espectacular. Como saben, se hace, se deja enfriar un poquitito y se enrolla rápidamente para que no pierda la humedad en el mismo papelito. Así lo vamos a despegar despacito y lo vamos a rellenar. Listo. Muy bien. Espectacular está mi piononito. Bueno, ahora sí, vamos a poner el rellenito y lo vamos a extender de una manera uniforme. Detalle a tener en cuenta. Como yo lo voy a enroscar para adelante así, voy a tratar de poner siempre bien para acá, pero esta parte de acá casi no le voy a poner relleno. Porque después cuando lo enrolle, si no se me va a salir todo el relleno por ese lado. Y va a ser un enchastrizuki. Voy a poner un poquito de acá porque estas puntitas, cuando se enroscan, son las que me como yo. Así que, vamos a empezar a enrollar. Con el papelito, le damos el primer empujón. Así, no sé si se dieron cuenta que yo no le saqué el papel de abajo, justamente para esto. Y aparte para después, lo vamos a guardar en este papel hasta que sea el momento de servir y cortar. ¿Ve? ¿Cómo queda? Espectacular. Con mucho cuidado. Cling, 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 cling. La parte esa queda para abajo. Y ahora lo que hacemos es apretarlo un poquito para que se asiente. Si nosotros lo tuviésemos que guardar y reservar para más tarde o para mañana, lo que hacemos es envolverlo en el mismo papel que lo cocinamos. Lo envolvemos así, apretadito, para que vaya tomando formita. Después lo podemos envolver en un papel aluminio, lo podemos envolver en un papel transparente o lo podemos poner en una bolsa. Lo importante es que quede bien apretadito así y lo pongamos bien lisito en la refrigeradora o en la heladera, así, para que no pierda la forma. ¿Ok? Bueno chicos, final de la receta. Vieron que es súper fácil, ¿no? Todo adentro de un bol, tin, 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 lo estiré en el pionono y lo puse en la refrigeradora. Dos cosas a tener en cuenta. Pueden optar por dejarlo entero, ponerlo en una fuente y decorarlo toda la fuente, con mayonesa, con aceitunitas, lo que se les ocurra, de la manera que más les guste. O simplemente cortarlos ya directamente, emplatarlos y también es otra opción muy fácil. Espero que me manden una fotito para el Facebook, ¿eh? Y si les gustó, le den al me gusta y se suscriban a mi canal. Un beso, hasta la próxima.